Hola, soy Carlos García Almonacid, Coach Máster en Inteligencia Emocional y hoy vengo a hablarte de un aspecto principal para mí del ser humano, la comunicación. En primer lugar te voy a decir que solamente existen dos tipos de comunicaciones, la interpersonal y la intrapersonal. La intrapersonal es la comunicación que nosotros mantenemos con nosotros mismos, es algo que conocemos como el diálogo interno. Habría que observar de qué manera te estás hablando, habría que observar cuáles son los mensajes que te estás mandando y si esos mensajes están siendo importantes y potentes para la consecución de tus objetivos, de tus metas o de tus sueños. En segundo lugar tenemos la comunicación interpersonal, que es la que establecemos nosotros con el resto del mundo. Comunicación es la acción de poner en común. ¿Qué es lo que estamos poniendo en común con el resto de las personas y de qué manera lo estamos haciendo? Es nuestra responsabilidad. Hay muchas herramientas que podemos tener para hacer que nuestro mensaje llegue de la forma en la que nosotros lo expresamos a la persona que lo recibe. El segundo de los tips que te voy a entregar hoy es la manera en la que mejoramos nuestra comunicación. Los seres humanos aprendemos y aprendemos constantemente para alcanzar mejores versiones de nosotros mismos. Cuando ponemos en común la información que tenemos dentro debemos darnos cuenta de que solamente probablemente tengamos una oportunidad de hacerlo. Esto se llama el efecto halo, que es la oportunidad que tiene una persona de expresarse de la mejor forma, la causa de la primera impresión. En comunicación podríamos dividir tres quesitos principales. Comunicación verbal, lo que tiene que ver con la parte de las palabras, comunicación no verbal y comunicación para verbal. Las palabras ocupan prácticamente un 7%, mientras que lo no verbal ocupa un 55%. Es ahí la segunda parte importante en comunicación para mí. ¿Cómo se está expresando nuestro cuerpo? ¿Cómo es nuestro cuerpo? ¿Cómo es nuestro lenguaje no verbal? ¿Realmente lo controlamos? ¿Lo estamos haciendo de manera consciente o estamos simplemente entregándonos a lo que nuestro cuerpo es capaz de expresar? Mucho cuidado, porque quizá ustedes crean que están expresando algo con sus palabras, pero su cuerpo esté transmitiendo otra cosa. Soy Carlos García Almonacid y estos y otros muchísimos aspectos los vais a poder encontrar en todas mis redes. Ser feliz es fácil en Instagram o en Facebook o Carlos G. Almonacid en YouTube, en Facebook y en otras redes. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.